El proyecto para la administración del Club San José somos una alternativa que tiene como representantes a Boris Ignacio y Dionisio Gutiérrez nace de la necesidad de una cabeza que trabaje para devolverle la institucionalidad, manifestó Gutiérrez Y la unión y la propuesta nació en función de la necesidad que San José tenga que poner una persona al frente que se haga cargo para devolverle nuevamente la credibilidad y la confianza a esta institución que por distintas razones ha caído en el lugar que está cayendo así que nació un poco de amor propio, un poco de coraje y obviamente también confiando un poco la capacidad y poniendo el nombre de las personas adelante Unos dicen, ¿cómo llegas o cuánto tienes? Claro, esa es una de las grandes preguntas que aún así lo siguen haciendo y faltaba el cómo, no cuánto, si bien también es importante, sino el cómo y en el cómo encontramos la posibilidad de unificar el criterio y el compromiso de causa para sacar a San José adelante El objetivo de Dionisio Gutiérrez es la parte deportiva en el equipo de San José Sí, obviamente, la cartera deportiva en la propuesta va a ser un poco la responsabilidad de ponerme al frente para poder manejar y poder cambiar algunas cosas que también están bastante dejadas y olvidadas Seguramente alguien le diría, Dionisio, en esta época de crisis, ¿no tiene miedo a asumir esa responsabilidad? No, no, la verdad que miedo no, son precauciones, son conciencias de que la situación no es fácil pero yo creo que la palabra miedo habría que tratar de suplementarla o cambiarla, la palabra miedo El miedo no es una palabra que hay que desperdiciarla, pero cuando hay voluntades, hay ganas yo creo que eso le puede llegar a superar la decisión, el coraje y fundamentalmente por Oruro, no únicamente por San José ni por los jugadores sino fundamentalmente también por la institución, ¿no? que está tan venida abajo ¿Cuánto le conoce a Boris Ignacio? Uf, lo suficiente, tiene total mi apoyo, total mi apoyo porque aparte de conocerlo tiene su capacidad esto no lo estamos pensando nada más como con el corazón, sino que también lo estamos pensando con la cabeza lo conozco y es la persona indicada Dionisio, los jugadores ya están atravesando situación crítica y económica tú como exjugador de San José, ¿qué opinión te mereces? ¿qué les dices? Y bueno, que es lamentable, ¿no? es lamentable pero yo creo que también ya muchachos no es momento mirar para atrás sino que es parar y empezar a mirar para adelante ellos son conscientes, hemos tenido reuniones con ellos ellos lo han dado el apoyo y hasta por ahí también te digo que hemos sido agradecidos por ello, ¿no? hemos sido agradecidos por el hecho de que hemos sido los que nos hemos acercado los que lo hemos conversado, lo hemos discernido a las situaciones como para que ellos vuelvan nuevamente al lugar que tienen que estar ¿Qué les dirías a los hinchas, a los socios, a los orureños en esta oportunidad? Y que apoyen, que apoyen, ¿no? Que apoyen y que si hay una mejor opción adelante también, ¿no? Pero una vez por todas tendría que haber alguien que se hiciera un poco el puntapié inicial ¿no? hablando deportivamente que se pusiera al frente y que ya dejáramos de decir, bueno, ¿y quién? ¿y quién? ¿y quién? Bueno, esta es una buena posibilidad esta es una linda oportunidad que se le va presentando a la gente a Oruro y que tiene que apoyar porque aquel beneficiado no va a ser únicamente el nombre de algunas personas sino que el beneficiado tiene que ser Oruro, realmente Minuto Cero en Acción